Música Urbana Donde mencionabas que tu hijo se escucha música urbana y te sorprendía en la manera en que yo... Le encanta, le encanta, le encanta reggaeton, en mi casa todo el día se escucha reggaeton, entonces es normal ¿A quien escucha más tu señor? Bueno, escuchar a Balvin Ajo, a Marlou Manuel, a Karol G, a Bad Bunny, le encanta Bad Bunny, a Osuna le encanta Entonces pues yo estoy ahí todo el día parando y yo... ¿Papi graba un tema contigo? No, porque ellos saben que yo hago mi música, a ellos les encanta mi música también y yo creo que de eso se trata Pero yo, a mi me parece muy chévere, a mi me encanta O sea hay muchas cosas que me gustan del género, de la estética digamos de la composición y de la producción Yo escucho Hip Hop desde el año 95, 96 más o menos y siempre desde esa época como que hasta hoy he visto como toda la evolución Bueno, es una noche muy especial para ti, porque tu fundación hace un evento nuevamente a favor de una causa social ¿Cómo te sientes por estar siempre involucrado en este tipo de causas? Bueno, yo me siento muy inspirado y Catalina Coque que es la directora de la fundación ha hecho un trabajo maravilloso durante estos años Y nos sentimos muy inspirados con todo lo que pasa en la fundación y alrededor y la gente que conocemos Y sobre todo el deseo de querer proponer cosas para que la gente se motive y poder encontrar a los líderes en la comunidad Y que ellos sean en su comunidad gente que traiga al imaginario de las personas el concepto de la paz Así que nos gusta, nos gusta Hemos visto un Juan más involucrado con la música urbana, con fusiones, un disco bien rico en ritmos ¿Por qué se ha dado ese cambio? ¿Piensas que las plataformas no están en el mismo apoyo de antes? No, 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 yo creo que a mí me parece muy interesante ver lo que pasa en la música y no necesariamente tienes que adaptarte Pero puedes como, si te gusta, puedes coquetear con ciertas cosas, ¿no? Y ciertos elementos he traído de la música urbana que me encanta o del hip hop Pero siempre voy buscando también mi forma de reinventarme y de arriesgarme a hacer cosas distintas Jamás podré ser un artista de reggaetón, no me interesa, pero respeto mucho el género, me encanta lo que hacen Pero yo no soy un artista de reggaetón, ¿me entiendes? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!